Hola, ¿qué tal? Ando por aquí y voy a ofrecer mis servicios. Bueno, estoy mandando este videíto a ocho personas, ocho personitas de mi círculo de amigos, que no es gigante, pero yo soy muy selectiva, nines. Con los años he sido selectiva. Ustedes ya son mis amigos y yo los conozco. Muy poquito o mucho. Algunas personas varían, ¿no? Algunas personas no conozco de frente todavía, pero nos hemos visto por llamada. Y a mí se me ocurrió una idea. O sea, se me ocurrió una idea que involucra dar mi tiempo. Y si yo puedo darle mi tiempo a mis amigos y a las personas con las que más conecto, pues mejor lo ponen. Así que les voy a mostrar unas diapositivas. Es un proyecto que tengo y si ustedes quieren ser parte de este proyecto mío, pues bienvenidos. Me gustaría ayudar a crecer a alguien. Uno de mis propósitos de vida es si yo crezco, otras crecen. Es como algo que se me metió a la cabeza. Es decir, no tienes por qué crecer sola. Es algo que tengo muy, muy marcado. Es decir, no seas tan envidiosa, Esteban. Así que poder apoyar en cualquier cosa que esa persona desee. Yo hablo con ustedes a menudo y yo sé que cada persona tiene un proyecto muy diferente. Algunos están estudiando finanzas, inglés, matemáticas, negocios. O sea, ustedes, los ocho están regados por áreas diferentes. Y yo quiero que ustedes escojan lo que ustedes quieren. Cualquier cosa que ustedes deseen. Yo quiero estar ahí juntitos. O sea, yo sé que ya tenemos llamadas de vez en cuando, pero sí quiero como cerrar un periodo y decir como yo quiero ver qué tanto ustedes pueden crecer en ese periodo. Entonces, yo quiero estar ahí para ver a alguien crecer. Yo creo que todo proyecto en la vida, todo, o sea, hasta la familia, una relación, necesita tiempo, compromiso y energía. Esas tres cosas, ¿no? Y sí, yo puedo estar ahí como animándolos. Yo he inventado esto que se llama How Me, que en un futuro capaz sea algo gigante, pero de momento quiero que sea algo chiquitito. How Me es un espacio en el que tú podrás compartirme. Es un telefonito porque van a estar en llamada conmigo. Podrías compartirme qué aprendiste ese día. Entonces, ustedes aprenden algo y me lo comparten. Podrías compartirme qué aprendiste ese día, alguna herramienta nueva, algo que te sorprendió, que descubriste, cualquier cosa. Yo digo que yo como autodidacta, hay veces que obviamente uno estudia y uno pierde la motivación y uno vuelve a estudiar y así. Pero cualquier avance es válido. Quiero como motivar eso de que hay gente que abandona el proceso, lo que estudia y se pone muy triste, pero a fin de cuentas cualquier avance es válido y yo estoy aquí a una llamada lejos simplemente como apoyo. Es que es un acompañamiento lo que yo quiero ofrecer con ustedes. Y ahí dice Juan, pero yo soy un chico. ¿Por qué dice acompañada? Nene, es que somos siete chicas. Entonces, este periodo va desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, cinco semanas, en las que de martes a viernes van a poder estar en llamada conmigo, 20 minutitos. Entonces, durante esos 20 minutos, digo llamada, pero también puede ser videollamada porque hay algunas personas que no muestran la cara y eso es completamente válido. ¿Ok? Entonces, de martes a viernes, entonces, martes, 20 minutos, miércoles, 20 minutos. Entonces, ustedes me van a presentar qué es lo que aprendieron ese día y podrán estar en llamada conmigo, compartirme los avances de tu idea y seguir avanzando sin sentirte sola o solo. Yo como autodidacta, y es algo desde el 2021 que dejé la universidad, me ha costado mucho estudiar coreano y seguir con programación. Yo les he contado mi historia de que me es difícil a veces estudiar, obviamente, pero siempre que estudio con alguien, me motivo más. Es como cuando uno tiene que presentarle como resultados o avances a alguien, no sea a tu jefe, tú vas a trabajar porque no quieres fallarle a tu jefe y porque necesitas el dinero también. Pero es como que cuando uno está con alguien, siempre presenta mejores resultados que si uno estuviese solo, ¿no? Entonces, este, para que ustedes puedan hacer parte de esto, nines, es que tienen que enfocarse en tan solo una idea. Entonces, no es como que cada día lleguen y me digan, bueno, hoy aprendí sobre esto, hoy aprendí sobre esto. No, yo quiero que se enfoquen en solo un camino, ¿no? Dar enfoque. Yo por ahora, ahora mismo, que estoy estudiando programación, tuve que dejar el coreano, pues porque mi cabeza no puede en las dos cosas, ¿no? O sea, ya me di cuenta que no puedo en las dos cosas, me pierdo, me estreso, así. Y me gustaría que sí, dicen, yo voy a estudiar inglés con vos esas cinco semanas, como que se mantengan en eso, pero también puse el, como, la aclaración de que, en caso de querer cambiar de temario, si tú dices, ¿sabes qué? Ya no quiero inglés, quiero francés. Entonces, puedan hacerlo, ¿no? Simplemente me dicen, como, ¿sabes qué? Ya no quiero más inglés, quiero seguir con este únicamente durante este periodo, ¿no? Entonces, escoger un temario. No me tienes que decir al final de esas cinco semanas dónde quieres llegar. O sea, no tienes que en la primera llamada llegar y decirme, yo quiero alcanzar este nivel dentro de cinco semanas. No, yo simplemente quiero que tú me muestres tu inicio, el punto de inicio, y que me muestres, como, que te conectes en cada llamada, esos cuatro días de la semana, y me muestres un progreso. Yo no te estoy diciendo, tienes que llegar allá, simplemente te voy a acompañar. Tienes que vivir en Latinoamérica, todos ustedes vienen a Uruguay, ay, hijo de pucha, soy aquí con la cabeza chapelota en Argentina, sí, varía, ¿no? Procura ser puntual. Yo voy a estar súper puntual en las llamadas, si tú me agendas a esa hora, a esa hora voy a estar. En caso de no poder asistir, hay momentos en que la vida ocurre, ¿no? Entonces, en caso de no poder asistir, avísame con dos horas de antelación, poder reprogramar, no pasa nada, pero me gustaría, yo aquí también puse que, si quieres seguir mandándome como updates, avances, lo puedes hacer, entonces me puedes mandar un audio, entonces, un audio de 15 o 20 minutos, o puedes mandarme un video. Hola, hola, hoy aprendí esto. Sí, ¿no? Entonces, ese, y animate a compartir sus apuntes. A mí me gustaría compartir eso en mi Instagram, sus apuntes, pero no voy a poner ni sus nombres, ni sus caras, van a ser anonimatos o alias, ¿no? Pero sí me gustaría como, o si ustedes están aprendiendo algo, entonces ustedes me mandan un apuntito, es de sus apuntes. Y pese a que las otras personas en el mundo no entiendan, que sepan que hay gente que está estudiando y que le está metiendo onda a los proyectos. Puedes tomarle foto a tus notas a mano o un screenshot a tu pantalla. Y aquí posee otra aclaración, en caso de no asistir una semana continua, entonces, bueno, tú me dices, hoy no puedo, mañana tampoco, mañana tampoco, pues ya me estás fallando. O sea, pensé que íbamos a seguir juntos. Al final daremos una sorpresa a la persona más comprometida. Algunos de ustedes ya saben cuál es el premio, pero es un muy buen premio. Va a ser dinero. Así que es una buena suma de dinero. Yo creo que estudiar siempre paga. Y hay veces que no estudiamos porque no vemos el resultado inmediato, pero es una inversión. O sea, cualquier cosa que ustedes están aprendiendo hoy se les va a pagar en el futuro. Bueno, cualquier cosa. Es que lo he visto en mi vida, en mi mamá, en muchas personas, de que el estudio, si es algo que toma tiempo, pero que siempre paga. Y así que, ¿cuál es el siguiente paso? Escoge tu proyecto. Escoge, bueno, yo me quiero dedicar a esto, Nina. Solo una cosa. Métele ganas. ¿Vistón? Las cinco semanas requieren ganas. Si quieren tener ese premio, requieren ganas. Sí, me puchas. Agenda semanalmente, tus llamadas. Agenda semanalmente, tu llamada de 20 minutos, de martes a viernes con cita. Bueno, entonces, ahora viene esta parte. ¿Cuál es el siguiente paso? Si ustedes quieren continuar con esta, yo les voy a dar un link. Ustedes me dicen, yo quiero estas cinco semanas estudiar con vos, en lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, yo les mando este link de acá, ¿no? Entonces, envío. Les va a llegar así, igualitito. Entonces, van a poder agendar una llamada conmigo. Ahí dice 15 minutos, pero vamos a estar entre 15 o 20 minutos. Entonces, van a ver disponibilidad los cuatro días siguientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el programa comienza el 15. Entonces, el 15 van a poder, si ustedes dicen, 8 de la mañana, si seleccionan, 8 de la mañana es tu hora, 8 de la mañana tuya, ¿no? No se preocupen por mi hora, esa es la hora de ustedes, no se vayan a confundir. No, dicen 8 de la mañana, esa es la 8 de la mañana, hora de ustedes, que están libres, ponen siguiente, ok, nombre, mi nombre es Jennifer, y luego en el motivo, van a poner, inglés, y ya, eso es todo, ¿qué les parece? Bueno, eso es todo, espero que se unan, por favor, quiero hablar con alguien, no, no, quiero apoyar a alguien, si, así sea una personita, que termine el programa conmigo, yo ya voy a quedar contenta, de verdad, o sea, yo sé que hay personas, que capaz van a, no sé, lamentablemente, tirar la toalla, pero, está bueno compartir, y está, está bueno comprometerse, y, y lograrlo, babies, así que eso es todo, un besito, bye, bye.